Dentro de la casa hogar del niño de las hermanas apóstoles de la redención, Nuestra Señora Consoladora, cuerpos de socorro fueron alertados sobre el hallazgo de dos granadas de fragmentación, las cuales se encontraban dentro de una caja que había ingresado a la institución como una donación. De inmediato se hizo el llamado a las fuerzas de seguridad y personal del Ministerio Público, quienes se dieron cita al lugar donde agordonaron el área custodiando los explosivos, mientras peritos realizaban las pesquisas para iniciar con las investigaciones correspondientes, mientras los residentes fueron evacuados de recinto para evitar una tragedia y poder buscar más indicios que pudiera llevar con los responsables del hecho. Bueno, podrán haber donaciones muy generosas, donaciones regulares, donaciones malas probablemente, pero es que esto es una pésima situación, es decir, hacer esto en una casa hogar de niños, que por cierto ni siquiera está bajo el control Sandy del Estado de Guatemala, sino que pertenece a unas monjas de la Iglesia Católica, uno se pregunta cuál es el móvil, cuál es el motivo, por qué se hizo. Afortunadamente, pues fueron detectadas, afortunadamente ya fueron destruidas y no fueron mal manipuladas y no ocurrió aquí una tragedia extraña, por demás. Mira, Julio, realmente creemos que no pasaría por la mente, ¿no?, que ese tipo de artefactos pudieran estar dentro de una donación. Correcto. El riesgo al que estuvieron expuestas tanto las monjas como también todos los que habitan en esta casa hogar fue grande, Julio, porque tú que sabes de temas de seguridad y sobre también este tema de los explosivos, de armas, nos podrás decir el impacto que pudo haber tenido la detonación de tan solo una de las dos granadas que fueron localizadas. Hubiese sido una situación trágica, tú lo viste precisamente cuando reportabas la hora anterior la destrucción de estos artefactos explosivos, el poder precisamente que tienen, ¿no?, porque no es solo la explosión como tal, son las esquirlas que causan muchísimo daño. Ahora, la situación aquí es lo siguiente, es decir, no creo, o al menos eso quisiera creer, ¿verdad, Sandy?, no creo que esto vaya dirigido directamente a las monjas como tal, que al final de cuentas, independientemente de creos y religiones, están haciendo una labor que es una labor social que suple muchas de las cuestiones del Estado, no es solo el hogar, sino que también funciona ahí una escuela preprimaria, imagínate tú, a cargo de ellas, pero probablemente, no, o sea, estoy especulando, probablemente se trate de algo que iba orientado a alguno de los habitantes o a alguno de los habitantes, me refiero a aquellos niños, a aquellos jóvenes, aunque también es difícil de creer, a menos que hay alguna vinculación con pandillas. Es que ese es el punto y ahora será lo que las autoridades deberán investigar porque creo que este caso sí se tiene que dar seguimiento, no se puede dejar con que, bueno, gracias a Dios se localizó, se destruyó, no pasó nada, no, aquí estamos hablando de alguien que tenía un objetivo que no lo logró afortunadamente, pero que no sabemos también qué puede intentar en los próximos días, es decir, si era algo dirigido a una persona que habita en esta casa hogar, bueno, va a intentarlo, nuevamente, ¿qué va a pasar realmente? Por eso es importante también el seguimiento que se le pueda dar para poder detectar quién y por qué envió estas granadas. Exactamente, yendo un poco más allá en el análisis y especulando qué cosas puedan pasar, por ejemplo, en esta casa hogar, ¿no?, de niños, imagínate que la o las personas que planearon esto, al ver que, pues, no cumplieron con su objetivo, pues, puedan tener más artefactos explosivos de estos, estas granadas y puedan, en lugar de enviarlo a través de encomiendas, simple y sencillamente pasar y lanzarlos para que detonen ahí adentro y para que causen el daño que fuere. Entonces, esto es preocupante, pero preocupante es otro tema, qué fácil, literalmente, qué fácil en Guatemala el poder adquirir por parte de cualquier loco o del crimen organizado cualquier tipo de arma en el mercado negro, ¿no?, no por ello es un gran negocio ilegal el tráfico de armas. Así es, Yurio, la verdad es que sí es complicado, sabemos que cuando se dan donaciones hay recomendaciones que se le hacen a las personas de, por ejemplo, en los juguetes, no donar juguetes bélicos y por eso es que también se hacen las revisiones para poder, pues, registrarlo, poder ordenarlo también dentro de las donaciones según la especie que corresponde clasificarlos y sobre todo poder verificar entonces que no se hayan dado artículos o insumos que al final no pueden utilizarse o que sean incluso peligrosos, pero nunca te imaginas que algo así tan peligroso puede estar dentro de una donación. Es que ni de chiste, Yurio, ni siquiera como una broma debería realizarse. Y por eso es que esta situación es dramática, ¿no?, porque nos hace ver lo vulnerables, nos hace ver lo frágiles que está realmente expuesta a la sociedad guatemalteca, aún con aquellos, o en este caso con aquellas, me refiero a las monjas, que están haciendo una función y una labor social en beneficio de la juventud desposeída, en este caso de Guatemala, para darles abrigo, para darles cobertura, para darles comida, para darles un hogar, ¿no?, o algo que se parezca a un hogar y para darles educación también. Entonces, vemos aquí la crueldad también en la mente criminal, ¿no?, de jóvenes, de adultos, de quien sea, porque al final de cuentas lo que ellos esperaban, Sandy, no creo que haya sido solo intimidar, lo que ellos esperaban es que alguien, probablemente algún niñito, o, imagínate, ahí hay niños muy pequeños, por la curiosidad propia del niño, ¿qué es esto?, le quita precisamente la seguridad a la granada y la hace detonar y causa ahí una tragedia o causa la muerte de una o de varias personas. Un accidente, imagínate, que por error también manipules esto, porque es muy arriesgado, la verdad, es de que el punto es, ¿por qué está casa hogar?, ¿qué particularidad pudo haber tenido?, porque ellos se dedican a hacer también labor social, ¿no?, de poder ayudar también a niños, entonces no vemos de verdad por dónde puede existir un peligro, a no ser lo que tú decías, Julio, de poder identificar que haya alguien, exactamente, pero el punto es que no te importe que otras personas salgan afectadas por dirigirlo contra una persona, imagínate, realmente esto hay que detenerlo. Es dramático, hay que detenerlo, y nosotros vamos ahora, si me lo permite, Sandy, a analizar, junto con ustedes, a través de nuestra producción, con datos no específicos sobre esta situación, pues, por demás, lamentable, pero sorprendente. A ver, las monjas católicas administradoras de una casa hogar ubicada en el municipio de Misco, se llevaron senda sorpresa hoy al encontrar en una caja de donación, que hay que decirlo, no es una donación extranjera, sino que llegó acá, de un remitente anónimo, dos granadas de fragmentación, específicamente este hecho ocurrió en la casa hogar que se llama Niño Nuestra Señora Consoladora, que se ubica en el kilómetro 15.5 de la Ruta Interamericana. Al lugar, fueron enviados inmediatamente por parte de la PNC expertos en el manejo de artefactos explosivos de la unidad de desactivación de armas y explosivos. ¿Y qué es lo que sucedió, Sandy? Pues, por el momento, no ha sido identificado de manera exacta por parte de estos especialistas el tipo de granada de fragmentación que era, es decir, su procedencia, a pesar de que ya procedieron ellos a hacer lo que corresponde, es decir, destruirlas. ¿Qué más? Lo que es cierto en este momento es que se ignora algo más importante. ¿Dónde pudieron haber provenido o quién exactamente envió estas granadas? En segundo lugar, se desconoce también el objetivo específico del envío de estos explosivos. Es necesario establecer que esta casa hogar funciona, primero, como un internado. No hay niños y jóvenes que ahí habitan, pero a la vez atiende niños, y esto es lo dramático porque pasó en horas de la mañana, dentro de sus instalaciones donde funciona una escuela de preprimaria y hay alrededor de 170 alumnos. Entonces, las investigaciones de las autoridades policiales y del MP tendrán que determinar, pues ahora, más que el tipo de granada, que eso ya no importa tanto, al final de cuentas eran granadas de fragmentación, ¿quién las envió y por qué lo hizo? Exactamente. Si no están por allí sueltos y quieren hacer lo mismo. Perdón. Mira, Julio, la forma en la que la enviaron, como repito, nadie se lo imaginara que dentro de una donación podría estar ese tipo de artefactos, pero también tiene una particularidad de que las donaciones, recordemos que si tú no quieres dar tu nombre, quieres hacer una donación anónima, no quedan registros y de eso se aprovecharon. De eso se aprovecharon y aquí lo dramático es el grado de perversidad, ellos sabían perfectamente el público objetivo a quien lo estaban enviando. Monjas, es decir, religiosas que probablemente dirán desconocen de estos temas de armas y explosivos y pueden manipularlo y cometer un error. O peor aún, y esto es todavía más sanguinario y más perverso, el hecho de que por alguna razón algún joven o algún niño de los que ahí está sea el que manipule y el que vea por primera vez estos objetos. Pueden pensar que es un juguete. Porque pueden pensar precisamente que es un juguete, un objeto curioso, algo que normalmente no encuentras, no ves en el día a día, pero que aquí en Guatemala lo que parece que es imposible se vuelve posible y se vuelve realidad perversa. Así es, qué complicado la verdad este tema, Julio, qué difícil la situación de seguridad porque sabemos que ni siquiera los lugares que están haciendo también una buena labor, ya ni ellos, ellos pueden estar tranquilos, ¿no? Y qué miedo también para los encargados, las encargadas, en este caso de este hogar, esta casa hogar de niños, que cómo pueden ellos regresar allá a la tranquilidad y aparte de eso manejar la situación con los niños y las personas que habitan ahí. La verdad es de que ojalá que le den acompañamiento, ver de qué forma se les pueda ayudar también porque es una labor importante también que realizan y no se vale, no se vale que pasen estas cosas. No se vale que pase esto Guatemala, ¿no? Nuestro país, país lindo, maravilloso, gran país, pero en el cual al día de hoy la inseguridad nos tiene en estos niveles, niveles que no podemos imaginarnos de perversidad, de brutalidad y de daño que quieren causar los delincuentes. Ojalá entonces en este caso, como en muchos otros, pero en este particularmente, las autoridades sepan dar con los responsables para saber cuál fue el móvil y tenerlos tras las rejas con el castigo que compete. Vamos a continuar aquí en A la Medida con más información.